Según el último reporte de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, cerca del 50% de las colmenas en Chile se perdieron, provocando así millonarias pérdidas monetarias en la apicultura. En términos de sanidad, una de las principales causas corresponde a los diagnósticos tardíos e invasivos de las enfermedades que sufren las colmenas. Gracias a la motivación de un grupo de jóvenes de diferentes carreras, surge el proyecto ColmenUp, una aplicación para celular que permite a los apicultores detectar distintas enfermedades en sus colmenas a través de los sonidos que emiten las abejas para comunicarse. Es decir, se graban las colmenas y se analiza cuál es el estado sanitario de esas colmenas. Esto es algo muy interesante, muy potente, que próximamente se va a traducir, esperamos, en una aplicación móvil para teléfono, la cual los apicultores van a poder acercar sus teléfonos, grabar sus colmenas y poder saber cuál es el estado sanitario de estas. El proyecto es impulsado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, del Ministerio de Agricultura, y se espera que no solo llegue a la mayoría de los apicultores en Chile, sino que también a otros países. Nosotros confiamos que nuestra solución tiene un gran impacto para los apicultores y al mismo tiempo para este animal tan importante que es la abeja, ya que nosotros nos concentramos en su salud y en su sanidad. Esto otorgando al apicultor la posibilidad de realizar diagnósticos a tiempo y certeros de condiciones como por ejemplo la barroa. También nosotros le ofrecemos la posibilidad de acompañarlos durante todo su proceso productivo con un sistema de gestión integrado. Yo quiero invitar a otros jóvenes que también se motiven, que se atrevan a participar de nuestras convocatorias de la Fundación para la Innovación Agraria, en la cual nosotros apoyamos con recursos, con capacitación, a los jóvenes que tengan alguna idea dentro del mundo agrícola y que podamos nosotros ayudar a que eso se convierta en un piloto o en un proyecto concreto. Así que los invito a www.fia.cl Actualmente se trabaja en la implementación del primer prototipo de la aplicación con las funcionalidades de gestión de apiarios y diagnóstico de colmenas. Se espera, una vez concluida la restricción sanitaria, realizar las primeras pruebas en terreno.